Hola, muy bienvenidos a De Entre Casa. ¿Cómo están? Espero de corazón que se encuentren muy bien y con muchas ganas de ver este video. Hoy se trata de mis plantas colgantes. Tengo poquitas, pero son muy queridas para mí. Y se las quería mostrar. Los invito también, ya que me ayudó ese recordatorio, a visitarme en Instagram. Se llama en Instagram De Entre Casa, todo juntito, 2020. De Entre Casa 2020. Ahí van a poder ver fotos más diarias y algunos videos cortitos. Bueno, aquí les muestro el Cenecio Radicans. Fíjense en qué belleza. Le dicen collar de bananas. ¿Cómo más le dicen? Cadena de plátanos. Y bueno, es muy, muy fácil de cuidar. Yo les comento, aquí lo tengo en una, bueno, ya lo están viendo, en una maceta. A pleno, pleno sol, desde que sale hasta que se esconde. Y este, que es un hijito del que acaban de ver, lo tengo colgado en un sitio donde le da el sol. Desde que sale hasta el mediodía, tipo entre las doce y una de la tarde, ahí es cuando se va escondiendo. Así que ahí también viene muy bien. Yo les cuento, los pongo en distintos lugares, los hijitos, como para ver dónde vienen más lindos, dónde crecen más fuertes, ¿no es cierto? Para ver en qué lugar los puedo colocar para no hacerlos sufrir. Bueno, y aquí estamos con el otro hijito que tengo también ahí. Y ahora vamos a ver este, el manto de la virgen. Así lo llamaba mi mamá, manto de la virgen. Ella adoraba esta planta. Y bueno, esta les cuento que tiene una florcita fucsia preciosa. No sé si la llaman de otra manera. Yo la conocí toda mi vida por manto de la virgen. Es preciosa, crece muy fácil por esqueje. Yo ahora les voy a mostrar una macetita donde le coloque un esqueje. Y no la tengo a sol pleno. La puse en sol filtrado. Aquí está, fíjense. Aquí le da las ondas del limonero y otras plantitas. Y el sol pasa como de a poquito. Y también viene muy linda. Y esta que es mi preferida, la señorita Aptenia Cordifolia Variegata. Es una belleza. La tenía adentro, no venía bien. Hasta que la puse a pleno sol todo el día. Y fíjense cómo está. Bueno, les cuento que a esta plantita también la llaman planta de hielo, rocío, escarcha. Ombligo de la reina, no sé por qué le dirán así. Y Babies and Rose. Esos son los nombres que encontré con los cuales son llamadas, esas plantitas. Y ahora les muestro una florcita de seda. Así la conozco yo. Esta planta era favorita de mi viejo, mi papá. Y él la tenía en su caminito que recorría todo su huerto. La tenía sembrada de los dos lados, de todos los colores. Era un placer caminar por ahí y ver esta belleza. Aquí la coloqué en un baldecito porque la verdad que no pude ir a comprar los ganchitos de la maceta. Así que las coloqué aquí y queda preciosa también, ¿no es cierto? Se puede tomar como una plantita colgante. Bueno, vamos a otra obra que quiero mostrarles. Bueno, no olvidé. Aquí tenemos la crásula pellóxida. Este era un gajito que vino en una maceta de un cactus que compré. Pero era tan chiquitito y sin embargo, bueno, no sé si con tanto amor lo puse que ahí agarró y está hermoso. Y esta es otra teña. Es la verde, o sea, no es la disciplinada. Pero en este lugar donde la coloqué no le gustó, así que la tengo que cambiar. Aquí vamos con el collar de rubí. Fíjense en qué belleza, la otona capensis. También es muy agradecida. Es una planta que crece rápido. No necesita muchos cuidados. Yo esta la puse en una tierra que tenía común. Porque la verdad es que yo para ir a un lugar a comprar lo que necesito para mis plantas, tengo que hacer 70 kilómetros. Por lo tanto, se me hace muy difícil poder darle todos los mimos que ellas necesitan. Pero bueno, los que puedo se los doy y así están lindas, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ir a otra. Esta la tomé como planta colgante porque bueno, fíjense cómo está. Es mi calanchoe la ciclora. Fíjense cómo está. Preciosa. Preciosa. Sé que ya tiene sus raíces afuera, que tengo que hacer esquejecitos y pasarla, pero la veo tan bonita. Y está bajo una galería donde no le da el sol. No le da el sol. Y me gusta verla así. Está bonita. Calanchoe la ciclora. Y así termino mi video, agradeciéndoles y mandándoles un fuerte abrazo y los mejores deseos para todos. Nos escuchamos en un próximo video. Un beso grande para todos. Un beso grande para todos.